Emisora comunitaria Capiro Eserio cumplió 25 años de estar al aire y llevar su programación a los habitantes del municipio y la región. A nuestros colegas, felicidades y que sean muchos años más escuchándolos. Capiro Eserio hace parte de la parroquia de la Catedral de Sonzón y de la diócesis, y su actual director es el presbítero Rubén Alonso Castaño Agudelo. 25 años de estar al aire, de llegar a la comunidad, de un servicio comunitario, de un servicio de entretenimiento. En el día de ayer, sábado 22, conmemoramos con todos nuestros oyentes, realizamos un gran concierto en la calle, allí donde está ubicada nuestra emisora. En estos momentos, pues desde acá, les mostramos nuestros estudios. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron durante estos 25 años y que nos van a seguir acompañando. La celebración de los 25 años de vida de Capiro se ha celebrado durante varias semanas, especialmente con los oyentes quienes de una u otra manera han hecho parte de la vida de la emisora. Nuestra emisora nació hace, como usted lo dice, 25 años y ha sido una transformación total. Nacimos de estar en un garaje, en un pequeño garaje, en una piececita, en la Casa Cural. Cuando nacimos, pasamos ya a unos estudios un poco más reforzados, más arregladitos, que estábamos aquí también al frente de la Casa Cural, en los bajos del Museo de Arte Religioso. Y luego pasamos a unos modernos estudios, con sala de grabación, con su sala de locución, con la sala de los programas, todo ello. Y nos da, pues, mayor viabilidad. También hemos, el día de ayer, bendecido, pues, estos nuevos estudios, que nos los bendijo nuestro párroco y director de la emisora, el padre Rubén Alonso Castaño Gallego. Desde Capiro Estéreo y de la Catedral de Sonzón, se agradece a los oyentes que durante los 25 años han acompañado la emisora y en los cambios y transformaciones que ha presentado. Capiro Estéreo, estar siempre del lado de la comunidad. Siempre cuenten con nosotros, que nosotros estamos siempre contando con ustedes y sabemos que ustedes están con nosotros, con la radio en Sonzón, con la radio comunitaria, con la radio que está en sus corazones. Muchas gracias a ustedes, Sonzón TV, por estar con Capiro Estéreo también en esta conmemoración. Para todo el equipo humano y técnico de Capiro Estéreo, felicidades en los 25 años de llevar buena música, diversión, información y entretenimiento a las sonzoneños. Y por supuesto, que sean muchos años más.